Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a hablar con Juan Andrés Hurtado, director de operaciones de Live Green, una empresa chilena que se puso como meta producir alimentos sanos y sustentables. ¿Qué hacen? Bueno, producen ingredientes alimenticios y alimentos exclusivamente hechos con plantas y lo hacen para reemplazar los productos y los ingredientes sintéticos de la comida. Ya repotan haber recaudado 12 millones de dólares desde que arrancaron poco antes de la pandemia y están apuntando ahora al mercado de Estados Unidos. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida. Juan Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Andrés, el lema de ustedes es que quieren acelerar la transición a un mundo de comida sana y sostenible. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, hoy día el mundo vive la problemática, la problemática más importante es la salud y la sustentabilidad. Llamos están relacionados con la forma que nos alimentamos, que es la que comamos. Nosotros queremos ayudar a la industria de alimentos en esta transición de alimentación con alimentos más saludables y más sustentables a través de dos formas. Una es mediante nuestra plataforma patentada llamada Characac. Es un software que lo que hace es reemplazar todos los ingredientes ultraprocesados, animales y sintéticos de los alimentos y reemplazarlos por plantas. Ya reemplazarlos por una formulación 100% en base a plantas, una formulación 100% etiqueta limpia, una formulación 100% funcional y sostenible. A ver si entiendo, ustedes hacen productos, ingredientes principalmente, con plantas y vegetales, pero dicen que los hacen exclusivamente con plantas y vegetales y no a base de plantas y vegetales. ¿Cuál es la diferencia? Mira, hay una diferencia importante en términos de que nosotros, toda la industria de alimentos depende de muchos aditivos, ya sea sintéticos o procesados, que permiten que el alimento tenga cierta funcionalidad. Nosotros lo que estamos haciendo a través de las plantas es reemplazar todos esos ingredientes sintéticos por las propiedades que tienen las plantas en sí mismas. ¿Ya? Entonces, estamos preservando el alimento con plantas, con propiedades de las plantas. Estamos entregándole nutrición a través de las plantas. Estamos entregando cremosidad, todas esas características propias del alimento a través de las plantas. ¿Cuál es la diferencia entre plant-based o elaborado en base a plantas versus solo plantas? ¿Ya? Los alimentos plant-based o base a plantas no necesariamente están sin ingredientes ultra procesados. De hecho, gran parte de ellos todavía dependen de esos ingredientes ultra procesados. Lo que nosotros queremos no solamente es sacar la proteína vegeta, animal de la función, queremos sacar todos los ingredientes ultra procesados y todos los ingredientes sintéticos. ¿Ya? Por eso la diferencia entre hecho en base a plantas a solo plantas. ¿Qué productos hacen con plantas? ¿Hacen carnes o helados o ingredientes? ¿Qué hacen? Bueno, hoy día para validar nuestra tecnología y el mercado, ya lanzamos una variedad de productos importantes en el mercado chileno. Tenemos hamburguesas con textura de carne, con distintos sabores. Estamos desarrollando ahora leche, crema, bueno, un sinfín de productos listos para el consumo. Y por otro lado, estamos desarrollando ingredientes para reemplazar en la industria de alimentos. O sea, ingredientes que hoy día actualmente se usan en la industria, estamos buscando, ya tenemos soluciones solo en base a plantas para ellos. ¿Qué incentivos tiene la industria alimenticia para reemplazar los ingredientes sintéticos por ingredientes hechos con plantas? O sea, si no les sale más barato, ¿por qué lo van a hacer? Hoy, como te decía, creo que hay varias cosas. Una es por lo que el mercado te está pidiendo. Hoy día el mercado, el consumidor, es cada vez más consciente de los alimentos que quiere consumir y de qué manera están elaborados. Entonces creo que la industria se tiene que ir moviendo a ese escenario. La idea es que nosotros vayamos reemplazando ingredientes y que ya cada vez están más cuestionados en la industria de alimentos para después ir dando un paso más adelante. Entonces creo que la industria de alimentos ya está mirando firmemente en los ingredientes que más le generan conflicto, ruido o que el mercado más se les exige sacar. Y creo que esos son los primeros pasos. Juan Andrés, muchísimas gracias y muchísima suerte. El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que nos dijo en la entrevista de hoy el gurú de la autoayuda, Deepak Chopra. No se vayan. Chau, vemos. En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com. Descarga la app. ¡Gracias!